Cometí milenores, desprimé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló Cuéntales, soy feliz, que a veces me da pena mirar atrás, pero no tengo miedo, quiero vivir ¿Cómo pudo cambiar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo pudo cambiar? Me riqueo y he vuelto a creer que alguien necesita por fin mi amor Que con pequeñas cosas te ha hecho bien Ese hombre robó, no fue culpa de él Ese hombre robó Entonces vamos al final Ese hombre... Ah, vos querés que cante poco yo, como vos Lo voy a derrotar Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rencor, compréndelo No lo dudes, es tu amigo y te quiere Porque ese hombre Ese hombre Soy yo No lo dudes, es tu amigo y te quiere No lo dudes, es tu amigo y te quiere No lo dudes, es tu amigo y te quiere No lo dudes, es tu amigo y te quiere